Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Os traigo el resumen de los mejores momentos de lo ocurrido en el capítulo 63, estrenado hace poco. Al igual que el anterior capítulo, por fin vemos felicidad y amor en este episodio. Y es que el episodio comienza con Seiran y Ferit juntos, y el abuelo cogido de la mano de Hatice, da la buena noticia a todos, informa de que Hatice y él han decidido estar juntos, y que dentro de poco habrá una boda. Todos se sorprenden, el señor Hallis se ve radiante, como nunca hemos visto a este personaje. Se le ve con los ojos brillosos de la emoción y el rostro relajado por primera vez. Pero entonces, habla la aguafiesta de Ifakat, por supuesto acompañado de Orhan y de Nuket que tampoco están de acuerdo, todos dan a entender su disconformidad. Y ahí el rostro de Hallis cambia, de feliz a ojos llenos de ira, enfadado diciéndoles que no pueden decirle nada, que es su decisión con Hatice. Se ve que los únicos que realmente se alegran son Ferit y Seiran. Zuna por su parte tiene la misma cara de amargada que siempre, teniendo en cuenta de que acaba de ver con su hermana y Ferit están juntos y más fuertes, de ahí su amargura. Y bravo por el mayordomo Latif, que les dijo a todos después que deberían respetar al señor, que todos deberían entrar en razón, y dice que a él no le gusta la situación, pero que quiere la felicidad de Hallis y por eso lo apoya. ¿Quién lo diría, ver al señor Hallis así, como un niño que teme perder su juguete, cuando Hatice le dice a Ferit que la lleve a su casa que hasta que se case no se quedará ahí, vemos la cara de preocupación y emoción de Hallis? Al final de este resumen voy a dar unos premios a los más amargados de este episodio. ¿Por qué hay unos cuantos que se lo están ganando? También tengo que decir, que el momento en que Hallis habló con Seiran, no me gustó que no reconoció sus errores, ni le pidió perdón a Seiran. Lo que hizo fue aceptar que esté con Ferit, pero diciéndole que por lo que ha hecho por su hijo Orhan, olvidará todo lo que le ha hecho en el pasado. Seiran obviamente se ve que no está agradada con las palabras de gratitud Sejalis, porque no le llega a pedir perdón solo reconoce lo que hizo Seiran. Seiran le dice que ella no se olvidó de nada de lo que le hicieron en esa casa. Después en el momento paseo de las parejitas. Me encantó el momento que Hallis le dice a Ferit, que está emocionado, que su corazón está latiendo muy rápido, y lo dice soltando una carcajada de risa nerviosa y feliz. Un momento que me impactó también, fue Zuna hablando con la adivina. Vaya dos se han juntado. La adivina le dice que lo que tiene que hacer es impedir que se casen su tía y Hallis, y hacer que el matrimonio de Seiran y Ferit se estropee. Pero lo que más me impactó, es ver cómo la adivina está aliada con Ifakat para volver loca y contra su hermana a Seiran, y no solo eso, también le aconsejo a Ifakat que se encargara de Hatice, matándola. Por lo que da a entender Ifakat ha sido una marioneta llevada por los consejos de esta adivina. Me encanta la imagen de Seiran y Ferit, felices en su terraza por la mañana, diciéndose lo mucho que se quieren. Y después también los vemos como tienen esa pasión, cuando Orhan le regala el coche a Seiran, y se van a practicar la conducción. Seiran le da un beso con ganas. Bueno y lo que voy a deciros puede que sea solo cosa mía, pero ustedes habéis visto como tensión sexual entre Kaya y Pelin, cuando Kaya la ayuda a escapar de Certer. Pelin hasta le pide que se quede con ella más tiempo. Y tengo que decir, que dan un poco de miedo estos dos juntos. Kaya ya creo yo que se está hartando de Zuna, veremos a ver, si no aparece de nuevo en la mansión Pelin, pero con Kaya. Como ya dije en un video anterior de noticias, Nuket se va. El personaje de Nuket se despide en este episodio, y habla con Orhan. Los dos se abren, y se compadecen, porque los dos piensan lo malo que ha sido su padre para ellos. Nuket le da el poder a Orhan para que lleve las acciones que le transferirá Halis, porque quiere que se vengan de su propio padre, y que acabe solo, según palabras de Nuket. Incluso le dice que espera que regrese algún día estando más sana. Y Nuket le dice que volverá. Así que bueno, puede que para la tercera temporada veamos de vuelta a Nuket, todo puede ser. Y Kasim, a pesar de lo malo, me hace gracia. Cuando van a pedir la mano de Hatice, lo primero que les dice al recibirlos en su casa, es una broma de que se llevarán a todas las mujeres de la casa, de todas las edades. ¿Y qué me decís, de los Seifer antes de entrar en casa de los Sanli para la pedida? Los dos súper emocionados el uno por el otro, nerviosos al verse. Y toma la bofetada sin manos que le dio metafóricamente hablando, Ferit Asuna, cuando se quiso comparar con Seiran, y Ferit le dejó claro que a Seiran la perdonaría mil veces pero que a ella no, y que está de acuerdo a todos los malo y bueno con Seiran. Se le quedó una cara, que espero que no se vuelva peor aún con la rabia. Y bueno, para mostraros que soy transparente y que hago este video viendo de primera vez los episodios, después de ver y contaros mis impresiones de Kaya y Pelín, ahora me encuentro la escena donde Kaya y Pelín se han acostado, han mantenido relaciones íntimas. Y me he quedado helada, no esperaba eso tan pronto. Y para ir finalizando, tremendo movimiento el de Hatice, antes de comprometerse dice que quiere como dote antes de entrar en la mansión Korhan, la propia mansión Korhan. Todos se quedan congelados y Ferit acepta darle lo que quiere. Al final vemos cómo se ponen los anillos y se comprometen, y vemos quiénes tan amargados y quiénes no, y el ganador al amargado del episodio es... Zuna, porque se lo merece. La palabra turca para aprender hoy en este video es, Duygu, que significa, emoción. Este capítulo me ha dejado con muchas ganas del avance. ¿Y a ti? Déjame tu comentario. Y si quieres saber más, no te pierdas el próximo avance que subiré en unos días. Para eso, no olvides suscribirte, dale a like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.